16.39, hace un ratito volvieron a producirse una serie de explosiones en la zona del Líbano. Todo esto ahora en handis, también en sistemas de paneles solares y en otros dispositivos de reconocimiento de huellas dactilares. Todos utilizados por Hezbollah. El Ministerio de Salud del Líbano informó que son 14 las personas que murieron y 450 resultaron heridas. Esto se suma a las 12 personas que murieron ayer con más de 2.800 heridos. El episodio de ayer fue con los pagers o los beepers, estos aparatos que en general ya están bastante en desuso, pero que Hezbollah los utiliza porque consideraba que era más difícil que los servicios secretos israelíes pudieran tener algún tipo de intervención. Bueno, finalmente no fue así porque la sospecha, si bien Israel no ha confirmado su participación, pero tampoco la ha desmentido y tanto Hezbollah como Irán y como el Líbano acusan directamente al Estado de Israel. Pero nos resultó sumamente fascinante tratar de entender cómo es que se pudo haber llevado adelante estas series de detonaciones, tanto las de ayer como las de hoy, porque la verdad no habíamos escuchado algo similar o por lo menos nosotros no conocíamos algo similar. Estamos en comunicación con alguien que conoce y mucho de este tipo de temáticas, es experto en ciberseguridad, es Cristian Borghelo que está del otro lado de la línea. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muchas gracias por el llamado. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Cristian, arranquemos por esto que pasó ayer. ¿Cómo existe la posibilidad de que estos aparatos, estos vipers puedan ser detonados a distancia? Bueno, como decías vos recién, la verdad que a todos los que trabajamos en esto y a distintos expertos en distintas partes del mundo los tiene asombrados, si bien no es la primera vez que se realiza, siempre lo que había pasado era que las detonaciones eran extremadamente dirigidas a una o dos personas, las veces anteriores que se había hecho. Lo que diferencia a esta operación en particular es el tamaño, el volumen y la cantidad de objetivos que han logrado explotar en este caso, en el caso de ayer o en el caso de hoy, en donde ya se empezó a diversificar también la cantidad de dispositivos. Obviamente todo lo que pudo llegar a contar es lo que se va conociendo de a poco, porque por supuesto todavía no se conocen demasiados detalles, pero lo que se conoce hasta ahora, sobre todo en el caso de ayer, de los vipers, es que de alguna manera, que hasta ahora se desconoce también, el sistema, el servicio secreto, probablemente israelí, intervino de alguna forma en la cadena de suministro de los dispositivos. ¿Qué significa esto? Que Esbolá compra dispositivos a una empresa taiwaniza, o lo compraba por lo menos, aparentemente habían comprado alguna cantidad de aproximadamente 3.000 dispositivos allá por febrero, y de alguna forma el servicio secreto israelí se hace con estos dispositivos antes que lleguen a directamente los terroristas de Esbolá. Los modifican aparentemente agregando cierta cantidad de un explosivo de tecnología militar, una pequeña cantidad, se calcula que entre 10 y 20 gramos, y deja que los dispositivos lleguen finalmente a los terroristas. De forma tal que después lo que hace es, ayer justamente, de forma completamente programada, estos dispositivos sonaron todos a la vez y terminan explotando. No se conocen todavía los detalles de cómo, aparentemente puede ser por un sobrecalentamiento de la batería o por una señal específica que recibieron, terminan explotando todo a la vez, generando el caos que generaron ayer. Ahí está, digamos, la genialidad, digamos, de la operación en la masividad y en la forma de lograrlo. Ahora, Cristian, esto último que decías, la posibilidad de que detonen a distancia estos vipers, ¿las hipótesis cuáles son? Porque entiendo que, claro, al intervenir los cargamentos, cargan una pequeña dosis de explosivos en cada uno de los vipers, y luego, bueno, llegan a estas personas. Ahora, ¿cómo hacen para detonarlos a distancia? Bien, hay dos teorías que se están manejando hasta ahora. La primera es que, de alguna forma, pudieron haber recalentado la batería, y ese pequeño acalentamiento, no que explotó la batería, como decían al principio, sino que la pequeña diferencia de temperatura hace que el explosivo que estaba adentro efectivamente reaccione y termine explotando. Esa es la teoría uno. Y la teoría dos, que es particularmente la que yo tengo, digamos, más cercanía y que puede llegar a ser la verdadera, es que, aparte de agregar el explosivo, modificaron una parte del dispositivo electrónico, o sea, del viper original fue modificado, y lo prepararon para recibir algún tipo de instrucción. Esto hay que recordar que los vipers funcionan por VHF, por señales de radio, que al recibir una señal específica de radio, básicamente explotan como si fuera recibir un SMS en una bomba tradicional con teléfono, digamos. Esa acción hace que efectivamente se detone. Como digo, son dos teorías, para que hay otra que pueda aparecer, pero son las dos cosas que se están manejando hoy con esa posibilidad en cualquiera de los dos. Estamos hablando con Cristian Borguello, que es experto en ciberseguridad, para tratar de entender cómo es que se podría haber realizado lo que fue la serie de explosiones en los vipers ayer contra, entre otras personas, miembros del Ejezbolá. Cristian, Esteban Rafael, ¿cómo estás? Hola, Esteban. Si entiendo bien, fue una intervención en el aparato, en cada uno de los vipers, de los localizadores, podemos decir artesanal, o sea, uno por uno, ¿intervinieron? Claro, el tema es que los vipers, aparentemente, por lo que se sabe hasta ahora, habían llegado en un cargamento, aparentemente desde Taiwán, esto también ahora está en discusión, porque aparentemente la empresa que lo fabrica es otra, pero bueno, no importa, en algún momento llegaron y se almacenaron antes de la venta. Y habían estado dos o tres meses almacenados en un lugar determinado antes de efectivamente realizar la venta final, o la distribución final. En ese momento se supone, está claro, se supone, que habían sido intervenidos, obviamente de forma masiva, agarraron los 3.000 dispositivos, esto obviamente estoy adivinando entre comillas, los deben haber desarmado y agregar todo lo que le cambiaron. Porque también sorprende eso, ¿no? Estamos hablando de dispositivos muy chiquititos, a los cuales le tenía que poner un detonador, un explosivo o algo, uno por uno, y encontrar el tiempo, el momento y el lugar para hacerlo. Exactamente, eso es parte, digamos, de lo que está volviendo loco a toda la inteligencia internacional, porque esto va a ser, sin duda, un anti después de lo que es inteligencia. O sea, hay un montón de cosas. Primero, lograr intervenir a la empresa que desarrollaba originalmente los dispositivos. Segundo, localizar dónde iban a estar los dispositivos para lograr modificarlos. Posteriormente, hacer que todo eso sea de forma secreta durante 7, 8, 9 meses. Finalmente, distribuir los dispositivos a los objetivos y lograr después que exploten. O sea, que exploten todos juntos y lograr lo que lograron ayer. O sea, cualquiera de las partes, de los pasos que se evalúan, cada uno de esos pasos es evidentemente una obra maestra de lo que es inteligencia. Claro, y a eso se suma el episodio reciente de hace un rato, que, bueno, habrá que empezar a pensar también cómo es que lo hicieron, pero derivó en 450 heridos y 14 muertos ya, incluso. Exactamente. O sea, todo eso se suma, lo que hablamos recién se suma a todo esto, porque uno podría decir, bueno, son 3.000 dispositivos del mismo tipo, todos los de ayer. Era, dentro de todo, con todo lo que estoy explicando anteriormente, manejable. Pero ahora estamos hablando de un montón de otros dispositivos. Estamos hablando de radio, dispositivos biométricos, siguen apareciendo hora a hora dispositivos nuevos. Claro. Eso también, digamos, da a pensar que si no hubiera pasado esto a las 2 de la tarde o 2 del mediodía, como pasó hoy, yo te podría decir ahora, por ejemplo, entre comillas, para asustarte, podría pasar en cualquier tipo de dispositivo fabricado o modificado por Israel. Léase, un teléfono, dispositivos de seguridad, automóviles, etc. Y vos capaz me decís, pero ¿no estás exagerando? Bueno, ahora evidentemente no, porque ya está pasando, digamos. Entonces, es extremadamente complejo evaluar la situación porque estamos diciendo que es de un alcance, entre comillas, global, dirigido a ciertas personas, por supuesto, pero que alcanza a cualquier tipo de dispositivo electrónico. Claro. Y las hipótesis posibles, el hecho es muy reciente, el de hoy, por supuesto, pero por lo que estoy viendo también podría ser la misma, ¿no? Podría ser que hayan conseguido en estos dispositivos instalar algún tipo de explosivo y detonar la distancia. Exactamente. Y en simultáneo también. Y en simultáneo, exactamente. Entonces, evidentemente, más allá, digamos, de todo lo que por ahí nos preocupa, los que estamos de este lado, decir, bueno, ¿hasta dónde llega esta operación? ¿Cuánto hace que empezó? ¿Qué tipo de dispositivos realmente pueden ser alcanzados por esto? Por ejemplo, si uno preguntaba antes de ayer a gente especialista en esto, te iba a decir, el VIPER es un dispositivo muy chico y es extremadamente difícil o imposible modificarlo para agregar una bomba, entre comillas, adentro y aparte programarlo para que exploten. Y evidentemente esa situación cambió de ayer a hoy. Por eso decía antes que es un antes y un después de lo que es operaciones de inteligencia, sobre todo con intervención electrónica. Claro. Ahora, estos VIPER, los miembros del Hezbollah, ¿los utilizaban por qué? Porque son más difíciles de rastrear, porque al no estar conectados a una red de internet, eso complica su rastreo. ¿Por qué utilizaban esto en método de comunicación? Bien, acá hay dos cosas también interesantes. Hace dos o tres meses, el jefe de Hezbollah, el jefe de operaciones, había dado instrucciones a todos sus altos mandos que dejaran de utilizar teléfonos celulares, porque obviamente, como todos sabemos, pueden ser fácilmente rastreables, pueden ser fácilmente modificables, se le pueden instalar aplicaciones para rastrear gente, etc. Lo cual es cierto. El tema es que esto también aparentemente, por lo que se está manejando ahora, fue parte de la operación que estamos hablando. Es decir, se difundió una operación de falsa bandera, que se llama así, una noticia falsa básicamente, diciendo que estaban rastreando a los operativos del Hezbollah con el teléfono celular, lo que llevó a que la gente de Hezbollah deje de utilizar los teléfonos celulares para que empiecen a usar los vipers, que supuestamente son más seguros. Y justamente fue donde empezó todo esto, ¿sí? Claro. Ahora, Cristian, te hago la última. ¿Tenías conocimiento o habías escuchado alguna vez, en caso de confirmarse, y todo indicaría que así lo es, que fue un operativo de inteligencia, pero ¿habías escuchado alguna vez de un operativo semejante a este decir que al mismo tiempo, en dos días seguidos, se haga detonar a distancia tantos dispositivos que alcancen tantos objetivos? No. Es la primera vez, del volumen de esto que estamos hablando, es la primera vez, como decía al principio, lo único que se sabía originalmente era que hace algunos años había habido un par de pruebas de conceptos haciendo explotar teléfonos celulares con ciertas particularidades que también habían sido alterados, ¿no? Un teléfono celular tradicional, digamos, para matar específicamente a tres o cuatro personas que habían sido perfectamente identificadas, pero no fue algo coordinado que estallaron todos juntos y nada por el estilo. Fueron fechas distintas, objetivos distintos, y estaba perfectamente planificado. En este caso, no. Es todo junto, en el mismo momento, todos los dispositivos. Claro, sí. Es realmente impresionante. Tanto lo que sucedió ayer como lo que está sucediendo hoy. Y algunos ya están hablando, digamos, esto le llaman etapa dos, le empezaron a llamar ahora. Están hablando de una posible etapa tres. Obviamente acá ya, digamos, empieza el tema de todas las películas de ciencia ficción y de James Bond que vimos en la historia en donde ya la gente empezó a pensar que esto puede escalar masivamente y que podría haber más ataques. Eso, obviamente, las próximas horas lo vamos a saber. Pero la realidad es que lo que pasó ayer ya era asombroso. Y con lo que pasó hoy, ya directamente estamos hablando de una escala global, de una operación absolutamente sin precedentes. Es Cristian Borghelo, experto en ciberseguridad sobre estos episodios de ayer y de hoy en el Líbano. Cristian, gracias por la entrevista. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablando con un especialista te das cuenta de la dimensión que esto tiene en términos comparativos. Sí, sí, sí. Histórico. Totalmente. Muy, muy, muy relevante. Pero además también en términos geopolíticos porque, bueno, recordemos que Hezbollah tiene el apoyo de Irán, como también lo tiene jamás enemigos declarados a muerte del Estado de Israel y que además en la frontera norte de Israel es donde hay miles y miles y miles de evacuados, decenas de miles de evacuados israelíes ya desde que comenzó la guerra en Franja de Gaza porque desde el norte también Hezbollah ataca sistemáticamente a Israel y a su vez Israel responde esos ataques. Entonces del lado del Líbano, en la frontera sur del Líbano, en la frontera norte de Israel, también hay miles de evacuados. Hay que ver cómo repercute esto porque Hezbollah, Líbano e Irán están convencidos 100% de que han sido los servicios secretos israelíes que, repito, Israel no ha negado su participación. No es que salió a decir no, nosotros no tenemos nada que ver, simplemente no la confirmó la operación en caso de que efectivamente haya sido y todo parece que así fue los servicios secretos israelíes. Sí, incluso Estados Unidos da por hecho que han sido los servicios secretos israelíes, lo cual es una fuerte pauta de que han sido los servicios secretos israelíes. De que han sido, efectivamente, claro. Y después también se destaca mucho la cuestión de la precisión, pero me parece que eso también está por verse porque la verdad es que cuando vos ves que hay 2.700 heridos ayer más 450 hoy, 12 muertos ayer, 14 muertos hoy, bueno, uno podría asegurar, sin temor a equivocarse, de que entre los heridos y los muertos de seguro hay gente que no es de Jezbola. Total. Seguro. Muchos inocentes. Sin ir más lejos hay una nena que murió en el día de ayer. Así que habrá que ver cómo continúa esta situación, pero el tema es sumamente delicado y a la vez que el tema es muy delicado, impresiona mucho el operativo en sí, que era lo que nos contaba recién este experto en ciberseguridad, con la repetición hoy de lo mismo que había pasado ayer, detonándose en simultáneo, ahora ya no los beepers, sino otros aparatos como walkie-talkies, como paneles solares y otras cuestiones más.